La mitad es suficiente, no hay que llenar la botella. Yo creo que las paseras que venden, pero le ponen cantidad de ruedas. No hace falta tanto. No hace falta tanto. Tres ramitas sería la dosis para que no te haga daño, para que te cure, para que te haga sentir bien. El estado gripal, porque aumenta el calor en el cuerpo en cuanto vos tomás. Después, por ejemplo, para los que tienen parásitos. Y hay otra cosa. Cuando no pueden tomar, porque tienen, por ejemplo, si es una persona hipertensa, yo les recomiendo no tomen o consulten con su médico a ver cómo está su presión, si pueden tomar los tres traídos. Si la presión está baja, puede tomar los tres traídos. Pero si tu presión está 17 o 18, te aconsejo que no te haga daño. Claro, sí, tal cual. Porque ese calor aumenta y te aumenta la presión arterial. Bien, Norma, ¿cuánto tiempo tiene que estar esa ruda? Sí.